Cuando era niño, mis juegos favoritos eran los de coches. Y unos juegos que me encantaban eran los de rally. Hace tiempo me descargué el Dear 3 en PS3, pero hasta ahora, me compré el 4 y aquí se los traigo. Recuerden apoyar al vídeo si les gusta. Correr en DART es una aventura sin igual. El coche fluye a través de las curvas. Es como la música. Una vez coges el ritmo, comienzas a danzar peligrosamente al filo del control. La adrenalina corre por tus venas y el mundo entero se desvanece hasta que solo quedáis el coche, la competición y tú. Sé Intrevo. Hola, te doy la bienvenida a BERT 4. Estoy aquí para ayudarte a llegar a ser una leyenda de la conducción. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? Vamos a empezar por lo esencial. ¿Qué tipo de experiencia buscas a la hora de conducir un coche? ¿Qué tipo de experiencia buscas a la hora de conducir un coche? Te doy la bienvenida a Fitzroy, Australia. Es un lugar genial para conducir un coche de rally. No tienes la presión de la competición, pero hoy andan algunos cazatalentos por aquí. Bien sabe, hasta podrías ganarte un puesto en algún equipo profesional. Tu copiloto e instructor de hoy es uno de los mejores. Aprovecha su ayuda y que tengas mucha suerte. Este es un Ford Fiesta R2 que ha preparado M Sport. Es de tracción delantera con caja de cambio secuencial. Y aunque tiene un motor pequeño, es duro de pelar. Un buen coche para empezar. Te voy a decir la cuenta atrás como haría al comienzo de una etapa. Cuando me escuches decir ya, pisa el acelerador. Muy bien, veamos cómo pierde velocidad el coche. Suelta el acelerador y verás cómo desacelera. Cuando acabes, vuelve a coger velocidad. Se aproxima a una curva. Usa los frenos para hacer que el coche aminore. Y después, toma la curva con suavidad. Haz lo mismo en la siguiente serie de curvas. Coge el repo. Para que te ayude a avanzar, tendrás que escuchar mis notas. Utilizaremos el sistema 6-1. El 6 es una curva rápida y abierta. Y el 1, una lenta enterrada. Derecha 6. E izquierda 5 sobre nota. 80 por madel. 80. Izquierda 5. Para derecha 4. E izquierda 3 sobre nota. Yo ataje. Para derecha 5. Padel. Loma. Otros descriptores que escucharán son escuadra, tortilla y giro cerrado. En estas curvas puede que prefieras usar el freno de mano. Prueba lo en el próximo truco. Padel. Derecha 5. Loma. Guilla. Izquierda. Baches. 60. Fantástico. Espero que te haya quedado claro. Te voy a ir cantando notas de ruta durante el resto de la etapa para que te hagas una idea de cómo es una etapa. Derecha 5 larga. Ojo. Posible salto en logra. Derecha 5. Padel. Bache. Fuente. 10 por madel. Y posible salto en logra. 80. Hasta meta. 10. Reduce y ve hasta el oficial. Muy buena. Genial. Espero que haya sido divertido. Teniendo en cuenta cómo conduces, el nivel de dificultad piloto es el adecuado para ti. Pero cámbialo si quieres. Por algún sitio hay que empezar. La próxima parada es la famosa Academia DERD del estado de Washington en Estados Unidos. Podrás practicar cuanto quieras. Como dije al inicio. Si les gusta dejen su like y comenten si quieren más. Si te gusta este y otros juegos como Rocket League suscríbete y activa la campanita. Compartan los vídeos con sus amigos. Hay cosas muy chulas que tengo planeadas pero quiero llegar a 100 subs.